¿Qué tal? Muy buenos días, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos en la colonia Emiliano Zapata. Esto es sobre la calle Lázaro Cárdenas, entre Aquiles Cerdán y Naranjo, de acuerdo a lo que se informa. En este lugar se encuentran autoridades municipales tomando conocimiento acerca del lamentable fallecimiento de una persona de 43 años de edad. Se trata de un masculino, el cual era vecino de la calle Lázaro Cárdenas, en la finca número 564, en el interior. Ahí fue encontrado el cuerpo sin vida del joven por sus familiares, de acuerdo a lo que informan de manera preliminar. El mismo era hipertenso y de acuerdo a la información que se maneja aquí en el sitio y que le está siendo proporcionada a los elementos de la patrulla PB-358 y PB-321, que han llegado para tomar conocimiento, es que a la persona tenían sin verlo dos días, de acuerdo a lo que se informa. Tenían sin saber de él dos días, vinieron a buscarlo y es como se dan cuenta que lamentablemente el muchacho fue encontrado sin vida. Inmediatamente, pues bueno, como parte del protocolo a seguir, las autoridades municipales solicitaron la presencia de los paramédicos que llegaron aquí a este sitio, revisaron el cuerpo sin vida de la persona y confirmaron que ya no se podía hacer nada más por él. Ante estos hechos, el sitio fue asegurado por las autoridades quienes informaron de lo sucedido a la gente del Ministerio Público, mismo que ordenó el llenado de los registros correspondientes y es por ello que se encuentran aquí, en este sitio, las autoridades municipales tomando conocimiento de los hechos. Están realizando el llenado del informe policial homologado como parte del protocolo a seguir y al momento ya ha arribado el personal de la policía investigadora, quien se encuentra en el interior de la finca, llevando a cabo las investigaciones correspondientes para ver si es necesario que se dé inicio a una carpeta de investigación o que sea una funeraria local a que se haga cargo del cuerpo sin vida. De ser así, pues bueno, será necesario la presencia de los servicios periciales para que el cuerpo sea llevado al anfiteatro del CEMEFO y le sea practicada la necropsia de ley y saber ante qué situación se encuentran. Sin embargo, si se confirma pues aquí en el sitio y que la persona murió por causas naturales, pues bueno, ya se le dará las indicaciones a seguir a la familia para que sean ellos los que se hagan cargo y determinen con qué servicio funeral se harán cargo de realizar lo correspondiente con su familiar. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen. Un momento más, conforme fluya la información, se las daremos a conocer en nuestra página de internet de Noticias PB. De momento, las autoridades no han proporcionado la identidad de la persona que lamentablemente falleció. Únicamente comentan, se trata de un joven de 43 años de edad, el cual, de acuerdo a lo que informan, tenía antecedentes de hipertensión, estaba enfermo. Y deducen pues que esa fue la posible causa de muerte. Sin embargo, como repito, serán las autoridades judiciales las que determinen finalmente ante qué situación se encuentran. Los dejamos con esta imagen. Muy buenos días.